Amigos de Ancero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo, le voy a platicar que hay gran nerviosismo por parte de trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pues pese a que desde el mes de junio ratificó la gobernadora electa Rocío Nalea José Luis Lima Franco en el cargo, no les han dicho qué pasará con directores y jefes de departamento. Obviamente la titularidad de la subsecretaría se cambia, ya se dio a conocer la de ingresos y a ingresos, dicen, llega el actual presidente municipal de Papantla, Erick Domínguez Vázquez, quien sí tiene formación en temas que tienen que ver con fiscales. Así que habrá que ver qué pasa, si habrá despidos o no, en vía de mientras están esperando, si en estos días les pedirán que pongan a disposición su renuncia o si de verdad se quedarán el tiempo que Lima Franco esté al frente de la Cefiplan. De esto y más les platico hoy en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.